¡Qué chau, qué chau! Aquí el Kernel y bueno, así les traigo un episodio más de Bracky Pot. Obviamente tengo que decir Bracky Pot para toda la pinche gente que no sabe ni puta madre de inglés. Si no saben a lo que me refiero, pero para la gente que sí sabe inglés, pues bueno, es básicamente Breaking Points. ¿Notan la puta diferencia? Luego, luego en el pinche acento. Y bueno, seguramente se van a estar preguntando, a ver, a ver, Kernel, esta madre no se parece ni vergas en lo que te quedaste en el último episodio. A ver, ¿qué chingado está pasando? Bueno, la última vez que jugué, después de grabar, pues me puse, o bueno, continué jugando un rato. Y la verdad es que sí avancé bastante, pero les voy a decir dónde estaba y hacia dónde me moví. Bueno, recuerdan, aquí está la iglesia esta. ¿Se acuerdan que por aquí? Este es el edificio donde encontré el M4 y dejé mi sniper. Y bueno, obviamente en este cerrito fue donde encontré a Alfa. Bueno, lo que hice fue regresarme a Kabbalah. Vine aquí al hospital, encontré dos que tres cosillas. Por aquí está el hospital más o menos. Y luego, pues agarré hacia arriba. Y bueno, mi área en la cual yo me encuentro ahorita debería de ser más o menos en esta sección. Puede ser mucho más grande porque la verdad es que ando un poco perdido. Pero debería de ser más o menos por algún lugar. O sea, más o menos por aquí, más o menos. Así que tengo que ir definitivamente a un pueblo para, pues, más o menos ubicarme donde estoy. Porque ahorita sí ando una madre perdido a la verga. Y bueno, ¿dónde está Alfa? Alfa anda por aquí. Ahorita lo miramos por aquí. A ver, Alfa. A ver. Ya le hablé, Alfa. ¿Dónde chingados andas, Alfa? Andas matando, qué vergas, este... Pichis mapaches o qué chingados. ¿Dónde anda Alfa, güey? No lo veo, no lo veo, Alfa. Ok, acá viene Alfa. What the fuck, qué verga con Alfa, güey. Viene, viene rampeando el puto, güey. Ok, muy bien, muy bien, Alfa. Me gusta que andes, este... Dando guardia, güey. En lo que yo estoy explicándole, pues, a nuestros amigos de... Oh, qué la verga, güey. En lo que les estás explicando a nuestros amigos de YouTube. Qué chingados, ¿no? Ok, entonces, bueno, el plan aquí es básicamente bajar a ese pueblo. O bueno, dizque pueblo. Espero que sea un pueblo para ubicarnos. Y a ver si me marcan el mapa, en qué lugar estoy o en qué área. Ahorita, por lo pronto, está lleno el servidor. Ahí creo que 47 personas de 50. O sea, bueno, digo lleno relativamente. Porque, bueno, casi por lo regular no vas a encontrar un servidor lleno. ¿Qué? 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 What the fuck? Alfa, tranquilo, cabrón. Quiere salir en la cámara, ¿no? Quiere salir en la pichicámara. Quiere salir en el gameplay. Anda. Pues, este, ¿cómo les puedo decir? Anda emocionado, ¿no? Luego quiere presumir que... Ay, soy el perrito del kernel y la chingada. Lo que no sabe Alfa es que si se pone pendejo, lo voy a hacer comida, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Por cierto, traigo una nueva mira. Déjenles muestro. Miren, encontré la mira esta que, pues, en realidad no es una mira tan pasada de ver. Es una mira común y corriente, miren. Pero, bueno, de algo sirve, ¿no? Digo, con eso yo puedo tener en la mira a alguien más rápido. De hecho, el sol está cayendo, cabrón. Se está haciendo de noche, así que hay que tratar de avanzar lo más posible, güey. La neta, les vuelvo a repetir, este, no sé dónde son aquí los lugares donde la gente suele quiquearla, donde se suele hacer el desmadre. Pero yo, mientras tanto, voy a seguir haciendo mi labor, ¿no? Que es básicamente sobrevivir, ¿no? No me voy a preocupar por otros players, este, a ver si... Bueno, sí, mi intención al principio sí es esa, ¿no? Obviamente buscar acción, quiero ir a ver dónde están los cabrones y empezar a pelear. Pero no se les olvide, como les hablaba en el gameplay, este, que acabé de subir hace un día o hace dos días, que fue el de, pues, Arma DayZ, Arma 2 DayZ. En el cual les platicaba que, pues, el principal motivo del arma, pues, es sobrevivir, ¿no? No tanto enfocarte en matar a otros jugadores, ¿no? Tú puedes sobrevivir. Es por eso que, de hecho, ya les había platicado este pedo de las clases que hay aquí en Breaking Point, ¿no? Que, por ejemplo, está el cazador, como soy yo ahorita, que puedo básicamente matar a quien sea, ¿no? Y, obviamente, están los Outlaw. Los Outlaw es una clase como la que les hablaba en Arma DayZ, ¿no? Que esos güeyes no tienen que entrar al pueblo necesariamente o andar, este, con toda la gente para, pues, sobrevivir, ¿no? Lo único que tienen que hacer es, este, pues, lootear poquito e irse a los bosques o irse al pinche cerro. What the fuck, me delicheo, qué chingados. Irse al puto cerro, abrirse de la civilización y ya vivir ahí, cabrones. Matar animales, recolectar agua, güey. Yo qué chingados sé, vamos a ver qué hay aquí de loot. De hecho, díganme si les gustaría, este, ahorita que les pregunto, porque quiero jugar más Arma 3, pero me gustaría jugarlo en otro mapa. No sé, ¿qué les parece que les trajiera en cherno, güey? Ahorita creo que ya está funcionando bien, este, Arma 3 en cherno. Ya les había platicado yo que ya había Daisy en cherno, pero estaba un poquito glitchado, había demasiados bugs y era imposible jugarlo, ¿no? Entonces, o no era divertido, pues, la verdad, o sea, era más lo que morías o lo que te sacaba el servidor que lo que estabas jugando. Entonces, creo que por el momento ya está funcionando bien, así que, no sé, digan ustedes en los comentarios qué les parece si les traigo Arma 3 en cherno, güey. A ver qué tal, qué tal va, ¿no? Yo tiene, tiene que, lo llegué a calar cuando salió, pero cuando miré que estabas muy, muy, muy glitcheador, muy bugueado, simplemente dije, no, esta manera no la voy a subir hasta que se vea que está un poquito mucho mejor. De hecho, voy yendo hacia aquel, voy llegando a estas casitas que están abiertas para ver si veo gente en el centro del pueblo. Y, bueno, obviamente, güey, chiste el cabrón, Swagger 3 XXX ha muerto, güey, Swagger. Vean esta casita, güey, qué vergas estas casas, estas casas se me hacen como que son construidas por alguien, güey, no sé por qué razón. Creo que hay una especie de, de casitas que se pueden construir, mapa, bueno, ya tenemos un mapa, Meatballs, güey, ok, carne, bolas de carne, güey. ¿Qué hern, él se me hizo agua la boca? Dijiste que bolas de carne, oh, que la chingada. Cómete esta madre, cómetela la verga, cómete, cabrón, esta chingadera. Sirve que nos llevamos esta, las bolas de carne. Ay, ¿qué hern, él dijiste bolas de carne? Eh, creo que el personaje ahorita está bastante bien, no creo que no necesito más desmadre, vamos a ver aquí. Eh, lo que sí voy a necesitar es agua, porque tengo muy poquit... Oh, mira, y casualmente encontré una aquí de agua, güey, perfecto, perfecto, ok. All over the construction of military knitting, güey, necesitas martillo, cuatro knitting material, cuatro... Ok, estas madres se las chingaron a su madre, no me está causando ahí espacio, güey. Ahora sí tengo agua, eh, y refresco, güey, ahorita no, no, no me lo voy a tomar, ya cuando vea que el mono está... Les digo, sigo con la onda de que a esta madre le hace falta un, un debug monitor para estar viendo qué onda con el personaje, porque así como que... O sea, miren, ok, es veterano el servidor en el que estoy jugando, sigo jugando en el mismo servidor, US34, les vuelvo a repetir. Este, porque si hay cabrones que llegan y me preguntan, kernel, este, ¿en qué servidor juegas, güey? Acabé de decir, güey, en qué puto servidor juegue, me preguntas que en qué servidor juego, no te pases de verga, o sea, qué chinga, o sea, aquí traigo mucho desmadre, güey. Que, de hecho, debería de tirar, güey. A balas de 919 milímetros, ¿estas cuáles son? 919 para vellum, oh, estas son de las que, de las que usa mi Glock. Los antivirales, güey, eh, para las infecciones, es que traigo cosas muy buenas, güey, como que para dejarlas, la verdad es que no quiero. Pero, a la carne, bueno, la comida es buena, así que hay que llevarnos la comida. No sabemos, este, si más adelante no vamos a encontrar comida. Miren, aquí hay muy buenas armas, güey, hay muy buenas armas. La Winchester es un arma, eh, pues, letal, güey, llamémonos que la pinche Winchester es una de las armas más. Recuerdo, güey, cuando estaba jugando yo arma 2D y sí, que empezaba a jugar Name conmigo, güey, que, por cierto, tiene bastante tiempo. Ella había cotorreado con Name hace poco, pero creo que ahorita anda, anda trabajando el güey. Verga, güey, quién iba a pensar que ese pinche Operación 7 en Name de mierda, güey, trabajador de Goombaun y la verga, güey. Este, obviamente, Cholombiano, Huachiturro, Farándula, este, ¿qué más? ¿Cómo le llaman a los más pinches colombianos? Este, parcero, este, pues, quién iba a pensar que ese cabrón de mierda iba a trabajar algún día en su pinche perra asquerosa. Mierda vida, güey. Y sí, sin embargo, sí está trabajando Name. Uy, what the fuck? A veces parece como que, siento como que a veces no tengo el volumen lo suficientemente alto del arma, pero si disparo van a, se van a dar cuenta, se van a cagar, güey. La otra vez creo que cuando subí uno de los primeros gameplays de Breaking Point, por ahí alguien me dijo, Kernel, no mames, me cagué cuando disparaste la escopeta, güey. Y es que, what the fuck? Ey, ¿qué pasó con Alfa? No. ¡Alfa! Ha perdido la vida, aunque ha ganado un amigo que no le olvidará jamás. ¿Por qué? No te pongas triste. He de cumplir con mi deber de caballero. Es necesario que lo comprendas. El destino me ha obligado a dejarte para unirme al combate. No te enfades conmigo, mamá. ¿Qué verga pasó con Alfa, güey? De repente se perdió, güey. What the fuck? A mí se me hace, estoy pensando que esto es, pues, ha de ser alguna cuestión de los Illuminati, ¿no? A mí se me hace que Rihanna, la culona de Rihanna, tuvo algo que ver con pinche Alfa, güey. ¿Qué verga le pasó? ¿Sabes qué? Estoy pensando que si me separo mucho. Oh, güey, la Smith & Wesson, güey. Este es un arma de calibre gordo, güey. Oh, no, no, no. Sí, definitivamente esta madre... Hay que llevarla, güey. A huevo. ¿Cuántas balas tengo? Tengo tres cartuchos. Uno más no hace daño, ¿no? Sería el Crunch. Ahora vamos a ver la Smith & Wesson, güey. Güey, ¿alguien conoce? No, qué chido. Ay, kernel, ¿por qué quieres hacer ese tipo de preguntas? Y esta pinche gente de mierda, momacacos, simios, culeros, que no han evolucionado. No saben por qué les quieres hacer ese tipo de preguntas. Los hace sentir mal cada vez que les preguntas cosas en English. Kernel, ¿qué nos ibas a preguntar? Bueno, les iba a preguntar si conocen a ECE, güey. Lo siento, sí, fue mi culpa, güey, preguntarles a Samar. Yo sé que no saben quién vergas es ECE. Player, aquí, kick it by official battle line client not responding. Ok, ok. Tenemos aquí un pequeño hackercito. A ver. ¿Qué es eso que está allá arriba, güey? Güey, no sé ni a dónde vergas voy. Oye, ocupo ver un pinche letrero en algún lugar de un pueblo. Este, ok, voy rodeando tantito porque, bueno, ya mire que allá hay pueblo, allá hay continuación. Pero se me hace que esa madre me va a volver a tirar de nuevo a cabala, güey. Entonces, por eso voy rodeando y voy siguiendo esta carretera para ver a qué pueblo me tira, güey. No crean que nada más voy así a lo estúpido, a lo pendex. Ahorita voy a sacar mi smirid hueso, güey, para que lo vean, güey. Para que vean el pinche calibre gordo. Bueno, les decía yo, güey, lo siento que les haya preguntado que si conocen al maestro ECE. Y, bueno, ECE, güey, que es un pinche rapero, un rapero, güey. Usaba un arma como esta, güey. En sus videos tenía un arma como esta, güey. Una smithed wex, güey. Watch out, güey, watch out, pinche calibre gordo, güey. Su puta madre, pinche calibre gordo, cabrón. Vean, vean esta madre, güey. Se ve bien cool era el arma que traigo, güey. Está bien oxidadona. Pero bueno, ese es el efectillo que le dan al... Se me hace que estoy andando en círculos, cabrón. No, 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 no. Si es carretera principal, tiene que desembocar en algún lado, güey. Y seguramente voy a llegar a la entrada de un puto pueblo. Ahorita voy por las orillas porque, como les repito, ando bastante luteadito. Así que, no tiene caso. Bueno, 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 bueno. Ahí arriba. Guanta, déjenme checar con los binoculares. Oh, parece un lugar bastante alto. Y bueno, como lugar de punto de encuentro, ¿no? Vamos a aquel lugar ahí arriba a ver qué chingados podemos ver a partir de ahí. Nos recuerden que nuestro amigo Bear Grylls, si recuerdan ustedes, por el programa de Discovery Channel. Que, por cierto, tengo... Cuando yo miraba Discovery Channel Bear Grylls, a veces me gustaba ver Animal... Digo, miraba Animal Planet, güey. O sea, no piensen que lo hacía para otra cosa, güey. O sea, lo hacía porque me gustaba ver los animales, güey. Todo ese tipo de cosas. O sea, me impresiona, güey. Pues ver cómo los animales evolucionan, ¿no? Y conocer más de ellos, pues. Güey, qué vergas con Alpha, güey. Rihanna, por favor, regrésame a Alpha. No te lo lleves. O sea, él no tiene nada que ver con los de los Illuminati. Yo sé, me puedes achacar a mí cosas contra los Illuminati. Pero, pero Alpha no tiene nada que ver, güey. Pobre Alpha, güey. La verdad es que Alpha era un perro demasiado bonito. Y algo que yo creo que Alpha... Miren, otra cosa que puede pasar. Y no creo que... Si no tiene que ver con los Illuminati. Porque ya sé que van a venir aquí conspiraciones más bien. La mames, querrón. No, no, no fueron los Illuminati, querrón. La verga. Les voy a decir. Si no fueron los Illuminati, güey. Lo que pasa es que Alpha andaba ya en una depresión bien cabrona, güey. Porque, pues resulta que no le pagaron en Call of Duty, güey. Para los que no saben, Alpha fue el, pues. El personaje que, bueno, más bien se basaron en él. Para ser, pues, el personaje, obviamente, de, pues, de Call of Duty Ghost, güey, ¿no? A él lo hicieron como imagen del perro, güey. Entonces, ¿recuerdan a ese pinche perro que sale ahí con armas y bazookas y la verga? Bien alterado, arremangado, acorazado, al cien, manguereando buchón. Bucañas de, bucañas cien años ancestrales, güey. Bueno, pues hagan de cuenta que, pues, Call of Duty no le dio ni verga, güey. O sea, lo utilizaron para Call of Duty Ghost y no le pagaron un solo puto centavo. Entonces, obviamente, Alpha cayó en una depresión bien cabrona, güey. Y, pues, presiento que pudo haberse suicidado, güey. ¡Qué huevos, eh! ¡Qué pinches huevos de Alpha, güey! Porque, les digo, hasta para suicidarse se necesitan huevos. Eh, güey, por cierto, eso es verdad, ¿eh? Hay gente que a veces dice, ¡Ay, qué pendejo, güey! ¡Qué pinche vato culo, güey! Se suicidó, güey, la chingada, güey. Les digo porque he visto últimamente como que la gente se está siendo menos sensible, güey. Güey, güey, güey. Yo estoy de la idea de que hay que no ser tan sensibles, ¿no? Pero, güey, hay un punto, ¿no? Hay que respetarlo. Digo porque he visto que la mayoría de la gente en el Facebook, cuando ven a alguna mamá así que tiene que ver con muerte o que alguien se suicidó o alguna madre así. Luego lo empiezan a poner mamás de que, ¡Ay, sí! Me mato y la verga y me suicido y su puta madre. ¡No, güey! Créanme que, cabrón, para suicidarse, güey, se necesitan huevos, güey. No es como que, ¡Ay, güey! Me voy a colgar o me voy a pagar un tiro a la verga. ¡No, no, 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 güey! Para suicidarse se necesitan huevos, güey. No cualquiera tiene los huevos de jalarle un pinche cuerno a la verga. No, no, no quiero empezar con mamás acá alteradas, ¿no? Así que vamos a dejar ese tema porque luego empiezan a poner... ¡Cernel, mira! O sea, yo un día me quise suicidar y me metí, pues, un objeto punzo cortante con forma de falo. Digo, en este caso era un dildo de color negro y, pues, intenté matarme por el culo. ¡No, no, no! Tú lo que intentabas es darte placera. No me vengas con esa mamada de que intentabas matarte. Te querías matar de placeras en tones, que es muy distinto, ¿no? Güey, ya vamos llegando a la cima. Obviamente es lo que primero tenemos que hacer, como nos dijo nuestro amigo Bear Grylls, güey. Y aquí, ¿qué vergas, güey? O sea, nunca voy a encontrar en mi vida un puto helicóptero o un vehículo o algo así. Este, no sé, alguna especie de vehículo armadilo. ¡Cernel, se dice un vehículo armadillo! ¡Qué verga! Yo quiero decir armadilo. ¡Eh, eh! Se me hace que estoy llegando a la cima de Brasil, güey. No, estamos llegando al Cristo Redentor, güey. Aquí alcanzo a ver al Cristo Redentor. Mira, aquí lo estoy viendo. ¡Ja, su! ¡Cernel, yo no lo veo! Yo sí veo aquí al Cristo Redentor. Ok, vamos llegando a... Güey, este cerro está súper alto, cabrón. Bueno, espero que valga la pena, eh. Espero que valga la pena el haber llegado hasta acá. Ustedes nomás me ven pasearme en el... Güey, me ven nada más pasearme en el pinche arma, cabrón. Pero es que... ¿Qué le vamos a hacer, güey? El pinche arma así es, güey. El arma está... Esperemos que encontremos algo bueno. No sé, un Barret calibre gordo. Ok, hay demasiado loot aquí. Ok, dame algo, dame algo. Dame algo para atrás. Una soda, sí. Ok, ok. Lo tomo, lo tomo. Sodita. Sodita, vamos. Ok, aguanten, aguanten. Vamos a poner aquí. Tómatela. Vamos a llevarnos esta pinche sodita. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Un Zipdisk. A lo mejor probablemente trae, este... Fotografías de la 18 de Dragon Ball. Pero no la... Eh, güey, por cierto, les platico yo, güey. Cuando yo estaba en la secundaria, güey. Para la gente que no sabe. En ese entonces, pues, todavía se usaban los disquets, güey. O sea, sí recuerdan el floppy disk, güey. Bueno, era lo que estaba de moda, güey. Y ni siquiera había salido el pinche CD. Pero bueno, el pedo es de que yo me acuerdo que... Puta, güey. Todos ahí, güey, se pasaban porno, güey, por los discos. Un pinche... Un mega y medio, ¿no? Y me acuerdo que lo más famoso que rolaba, güey. Eran fotos de la 18, güey. De Dragon Ball, güey. Todos... Ah, la verga, güey. No tienes fotos de la Bulma, güey. ¿Aquí qué verga? ¿Y a dónde voy? No sé dónde chingados estoy. Creo que allá alcanzo a ver, güey. Este... Allá veo en un cerro, güey. Que dice... Jesucristo es mi señor. No, no es para... Ok. ¿Y aquí a dónde vamos, güey? Ok. Ah, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Mickey? No está alfa como para que olfatee trazos de nuevas víctimas. Güey, neta que sería una chingonería que me encontrara un vehículo, güey. Bien perro, güey. A ver. Allá está un cerro. Allá se alcanza a ver. A ver, déjenme checar los binoculares, ¿no? Vamos a checar aquí la vista. Qué hermosa está. Ok. Hay demasiado brisa. Allá alcanzo a ver unos... Ok. Construcciones. Aquí parece como un puentecito. Una casa. Es una escuela. Esa es una escuela. Creo yo pensar que es una escuela. Veo ahí alumnos. Veo alumnos en tiempo de guerra, ¿no? En zombies. Aquí, qué chingados. ¿Qué es lo que está aquí abajo? Una pequeña casita. Güey, es inmenso el pinche mapa, cabrón. Es inmenso. De hecho, estoy tan en casa, la verga, güey. Que podría aquí hacer una cena, güey. Pudiera crear una... Watch and boy, disparar. ¡A su puta madre! ¡A la verga, putos! Y que traigan la pinche banda, culeros. ¡Que traigan la puta banda, la verga! ¡Tóquenme la de 50 balazos! ¡A la verga, putos! ¡Venga, tu madre, güey! Pinche kernel andas... Andas a decir, güey, qué vergas. Ya saben, ya saben que vengo, güey. Los güeyes que andan por aquí han de decir, ¡A la verga, güey! ¿Escucharon a esa madre? ¿Escucharon a la verga? Alguien está tronando corridos allá. ¡A la verga! Le está jalando a la matraca y su puta madre. Tranquilos, no se asusten. Es el kernel que tiene todo controlado, güey. Ok, entonces, lo que ando buscando es una carretera principal. Es lo que ando buscando. Mira, aquí ando llegando a la frontera. Creo que voy llegando a Ciudad Juárez. O no sé si es Ciudad Juárez, pero parece que sí. Este... Voy a buscar una carretera principal porque ando bien perdido, cabrón. ¡Oh! Se conectó el agente Jesús FBI. No puedo creer. Anda el agente Jesús FBI aquí en el servidor. Espero que no nos encuentre y diga, kernel, traes demasiado power. Y te ando investigando por la muerte de Alpha. Por cierto, yo creo que ya va a volver este Kersnoski, güey, de nuevo a jugar. Porque ahorita está jugando... Me parece que es profesor pendejo. Pero Kersnoski ya va a entrar de nuevo otra vez a este servidor, güey. Ok, ahí vemos la carretera principal. ¿Es la carretera principal? Güey, ¿dónde chingados está toda la gente, güey? O sea, son 47 cabrones, güey. ¿Dónde chingados se la lleva la gente, cabrón? Eso es lo que quiero entender. A ver si alguien de ustedes... Güey, no me digan... A ver, no me digan que ven mis gameplays porque no tienen el arma 3. Oh, por cierto, esta semana... No sé si es todavía esta semana, pero creo que esta... Ok, 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 ya veo pueblo, ya veo pueblo. Aguanten, aguanten, aguanten. Deja, admiro la belleza. Saco binoculares y vamos a checar qué es lo que estamos viendo allá enfrente. Ok, parece que estamos viendo la pequeña favela. Ok, ok. Parece que es un indicio de que podría haber gente en aquel rumbo. Ok, vamos a ver aquí abajo. Esto está hecho completamente mierda. Ok. Aguanten, aguanten. Dejen que me lean mis cartas, güey. Aguanten, me van a leer las cartas. Kersnowski, te prepara un futuro y muerte más adelante. Prepárate. Vas a enfrentarte contra 20 amigos. La siguiente carta te está diciendo que encontrarás una puta pasando ese cerro. Ok, ok. Gracias, Misada Mohamed, por haberme dicho la lectura de las cartas. Me siento más contento. Y bueno, voy a avanzar con más temeroso, ¿no? Porque ya me dijo que la muerte está a la vuelta de la esquina. Pero también me dijo, este, habrá una puta detrás de ese cerro. Así que bueno, vamos a seguir el sueño, claro. Hay que confiar en Misada, ¿no? Me dijo las cartas. Creo yo, güey, en mi puta vida, güey, había andado por este lugar, cabrón. Por eso les digo yo que cuando jueguen arma, este, como consejo que yo les doy es que nunca, este, dejen de avanzar y tratar de ir por lugares que nunca han pasado. Porque así como que lo van conociendo, ¿no? Es por eso que luego empiezan a salir como mitos. Como que, oh, güey, en tal coordenada, en tal mapa, güey, vas a encontrar X cosa, ¿no? Y ya sé, es como la gente a veces ha encontrado, por ejemplo, en Cher, ¿no? Yo me acuerdo que la gente iba al airfield directita, güey, porque decía, sabes que en el airfield bastaban los helicópteros. Obviamente es de pensarse, no hay hangares y la chingada. Pero nadie sabía que cuando recién reseteaban el servidor, en una isla que está fuera de Cher, ¿no? No, en una isla que estaba en la costa, güey, este, en la parte de abajo, ¿no? En las partes laterales, este, en esa isla encontrabas un helicóptero ruso, güey. Pero nadie sabía porque nadie quería nadar hasta allá. De hecho, ustedes me llegaron a ver en varios streams, cabrón, que llegué a nadar hasta esa isla. Y creo que por ahí tengo uno que otro gameplay donde hago eso, ¿no? Donde me voy a nadar. Y creo que, obviamente, yo no entraba, bueno, las veces que jugué no me tocó un servidor recién reseteado. Creo que en una sola ocasión, en un gameplay, me pasó eso, ¿no? Que crucé el mar, encontré el helicóptero, pero no traía gasolina. Creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, les digo, siempre traten de pasársela por todo el mapa. Sí, a veces no es tan chingón. Vamos a decir que no es tan divertido. Pero, güey, o sea, créanme que así es como conocen más el mapa y se les hace chingón. Y se vuelven más cabrones, ¿no? Porque van conociendo el mapa y en dado caso que algún día te pierdas, como que dices, Ok, ya sé dónde estoy, güey, ya me ubiqué, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita nomás ocupo ver una... Ando buscando un tipo de árbol, ¿no? Que rey, no seas mentiroso, no sabes dónde estás. Sí sé, sí sé, nada más estoy buscando un tipo de árbol. Es un árbol en especial que da un tipo de fruto especial para saber dónde me estoy ubicando. Oh, what the fuck, ese lugar, qué chingados es, güey. Ok, me dijo Misada que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Esto me preocupa, güey, por lo que me dijo Misada, güey, con la lectura de las cartas. Ok, ok. Bueno, 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 bueno. Creo que ya sé dónde estoy. Les dije, de hecho, de hecho, ¿qué les digo? Miren, ese árbol que ven ahí enfrente da unas pinches... ¿Cómo se dice, güey? Da unas pinches frutillas, güey. Bien pasadas de verga, güey. Unas pinches frutillas bien chingonas, güey. Están deliciosas. Bien ricas. Es más, me da olor a la fruta esa madre. Me da olor a la puta fruta, güey. Creo que sí es ahí en esa dirección. Creo que voy a llegar al airfield. Si agarro esa carretera donde están esas madres, voy a llegar al puto airfield, güey. ¿Qué, Arnel? Estás echando mentiras. Solamente estás diciendo que podías llegar al airfield. No, estoy diciendo la verdad. No estoy mintiendo, créanmelo. No estoy mintiendo. Estoy seguro que pasando, llegando a esos cables, voy a llegar al puto airfield. Les digo, güey. O sea, si juegas como yo, por ejemplo, que les digo. Nada más estaba buscando un tipo de árbol para ubicarme. Ese árbol nada más se da en esta puta región, güey. En esta pinche región norosur, güey. Norosur de cherno. ¿Qué, Arnel? No existe el norosur. Es completamente lo opuesto. El norte y el sur. Cállate, pendejo. Tú no sabes qué vergas. O sea, yo soy aquí el pinche experto, güey. Si no sabes, sácate a chingar a tu puta madre antes de que me encabrone, güey. Y vaya y la bombeite a un hermanito. ¿Y sabes qué? Le voy a poner tu mismo nombre, pero al revés. Para que digan, ay, mira qué pendejo. Por favor, no me hagas emputar. Ay, güey. Por cierto, ya ahorita que me hablaste de encabronar, güey. Tenía que sacarlo el pinche tema, güey. ¿Qué fue? El día de ayer, ya, sí se dieron cuenta, güey. Es que muchos de ustedes no tienen compu, güey. Es lo verga, güey. Que no les puedo hablar a veces cosas de internet. Porque no tienen ustedes computadora. O no tienen internet. Y van a un pinche ciber a ver mis gameplays, güey. O sea, por eso, cabrón. Disculpen que los vuelva a ver. Los haya de nuevo humillado, ¿no? Pero les digo, este. El día de ayer, para la gente que no tiene computadora. Y que va a ver a un ciber, pues, mis gameplays. Este. Se cayó el puto Facebook, güey. Y me encabroné, güey. Me encabroné. No les voy a mentir. Me encabroné al nivel 8, güey. Me encabroné al nivel 8. Y, pues, le hablé a... Le mandé un tuit al pinche Mark Zuckerberg. Y le dije, güey. Tu puta madre. ¿Qué chingo está pasando? Quiero publicar ahorita un video para mis compas en YouTube. Mis compas de YouTube. Qué verga. ¿Qué onda, güey? ¿Cuándo lo vas a arreglar o qué chingados, güey? No, no, no. Vamos, carnal. A la verga ahorita lo arreglo en verdiza, güey. Su puta madre. No te preocupes, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. Primero llegó hablándome en inglés. Eh, what's up, carnal. La verga, what the fuck. Oh, sorry, man. Eh, no, no. No te hagas pendejo. A mí háblame en español. Bien que sabes, güey. ¿Te has casado con una pinche china? Eh, güey. Carnal, pero los chinos hablan chino. Eh, cállate, güey. Tu puta madre. No me vuelvas a interrumpir, pendejo. Los pinches chinos, güey. No, güey. Esos güey hablan como 20 idiomas, güey. O sea, si hablan mandarín, hablan chinese y otras pinches idiomas, güey. Eh, güey. Hablan español también, cabrón. Entonces, pues, es de entender, güey. Que Mark Zuckerbergas, alias Zuckeritas, sabe qué chingados le estoy diciendo en español, güey. Y sabe hablar español, güey. Ah, ok. No, no, la verga, no. No, la verga, sorry, man. What the fuck, chinga, tu madre. A mí no me hablas en ese puto dialecto. A mí háblame en español, ¿no? Además, quiero que mis amigos también entiendan, ¿no? Con trabajo se entienden en español. Saben que muchos de ellos, pues, vienen de las zonas rurales. O sea, vienen, hablan huichol, hablan, este, algún otro puto dialecto, ¿no? Que no sea el español. Eh, güey, what the fuck. Y aquí estas casas, qué chingados, güey. No sé ni dónde, vergas, estoy. Eh, sé, sé, sé que voy a llegar al airfield porque me duele, me duele a combustible, güey. Me duele a combustible de... ¡Kernel, no seas mamón! No se puede oler por el juego. Eh, cállate a la verga, pendejo. Tú no sabes qué tipo de computadora tengo yo, güey. Pero me da olor a combustible de aeropuerto a la verga. A combustible de alto octanaje, güey. ¿Kernel, qué es el octanaje? Ah, que tu puta madre. O sea, esta madre, ¿qué onda, güey? Ok, ok, ok. Vamos viendo construcciones más grandes. Este, un nuevo, un nuevo... Ok, miren, allá van los cables. Estos pinches cables me van a llevar a algún lugar importante, eh. Miren, que en ese lugar, dentro de esa madre, hubiera un pinche avión, güey. No, no va, qué verga va a haber un avión ahí, ¿Kernel? Sigues alucinando, estás loco, estás pendejo. Ah, su puta madre, güey. Puro caminar me la he pasado y no he visto a nadie. Güey, ¿qué pedo los 40 y tantos cabrones que hay aquí en el servidor? ¿Todos son amigos o qué verga? Porque tampoco es así. Bueno, sí he visto, güey, que se han muerto, ¿no? Y este cabrón se murió. ¿Qué? ¿Noé? ¿El arca de Noé está aquí? Hijo de puta. Espero que acepte un animal más. O sea, me refiero yo porque, pues, obviamente, soy un animal que puede, pues, dar mucho semen. Obviamente, soy un semental. Puedo ser confundido con alguna especie de caballo o, pues, burro, ¿no? O sea, ya, bueno, ya no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Oh, ha muerto Cruz. Ha muerto Cruz. Ha muerto. Qué verga, güey. Güey, no veo nadie. Mi arma, mi arma tiene sed. Mi arma tiene sed. Quiere... Se me hace que ya me estoy ubicando. ¿Dónde estoy, güey? Se me hace que después de avanzar tanto voy a tener mi recompensa. Déjenme, voy sacando el arma. ¿What the fuck es un cabrón ese, güey, o qué? No, es una bolsa. Güey, a la lejos sí parece como un cabrón, pero ya cuando te pones a observar bien... Y este... Uy, ya se está haciendo de noche. Ya se está haciendo de noche. ¿Qué, Ernel? Tengo miedo. ¿Me abrazas? Ey, 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 ey. Oye, güey. Estos pinches carrillos cuando juegas arma, este... Eh... Wasteland, o cuando juegas otro tipo de arma, otro mod... Este... A la verga, güey, qué ruido hace esa madre. Esos carritos se pueden utilizar, güey. De hecho, esos carritos, este... Llevan gasolina. ¿What the fuck? Vean todo el desmarque aquí. ¿Agua? Vamos a tomarnos el agua. Mmm, qué rica. Manzanita. Qué rica está la manzana. Qué cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita. Ta-tararara-ta-tara. Tómate esa madre. Llévate el agua. Hay que no dejarle nada a los putos que vienen detrás de nosotros. Aunque no lo crean, presiento que alguien me viene rastreando. Alguien me viene siguiendo, güey. ¿Cernel? ¿Cómo sabes? Estás inventando pendejadas. No, no estoy inventando mamadas, güey. En serio. Alguien me viene siguiendo, güey. Neta. Yo creo un putero lo que dice Misada, güey. ¿No? O sea, ustedes vieron las pinches cartas que me tiró la pinche Misada, güey. Y es otro puto pedo, güey. O sea, esta madre no es normal, güey. Güey, esta fábrica en mi pinche vida, güey. En mi pinche vida, güey. Este... En mi pinche vida pasada de verga. Había visto este tipo de fábrica, güey. ¿What the fuck, güey? ¿Qué vergas es esta fábrica, güey? No mames. No me digas que es... No. No puedo creerlo, güey. Esta fábrica es el llamado misterioso, güey. O sea, el misterio cabrón. O sea, toda la gente decía que había una fábrica donde... A la verga. Decían que había una fábrica, güey. Donde había zombies que hablaban, güey. Se me hace que esta va a ser la fábrica. Ey, tengan cuidado. No se vayan a asustar. Puede haber algún zombie. No puedo entrar aquí. Ey, tengan cuidado. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Vienen conmigo, güey? Si vienen conmigo... Güey, ¿pa' qué vergas hay escaleras? Si no puedo entrar a la pinche puerta, güey. Qué verga. Nomás te da dor, no esa madre. No, no. No puedo entrar a la fábrica. Entonces creo que corroboro que es únicamente un mito. Un mito, güey. No, aquí no hay nada. Ok, vamos a tirarnos ahora aquí para... De perdida el pinche mono, haga algo el cabrón. Vean la mochila, güey. Se han dado cuenta que entre más cosas le echo a la mochila, más gordita se pone, güey. Güey, ese man está chingona, güey. Este pedo está chingón. Güey, no seas mam... Ok, 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 ok. Ya vamos viendo algo new. Algo nuevo. ¿Qué es esta que está ahí? Es un árbol. Ok. Ok. Ah, hijo de su puta madre, güey. Ya escuché al pinche tamale... Tamales de verga, tamales de pinche panocha. Tamales de pinches pelos de testículo con pelos del culo, güey. Qué verga, güey. ¿Qué son esos pinches tamales a la verga? ¿Qué,ernel? Yo vendo tamales. ¿Qué tienes contra los tamaleros? No tengo ni vergas contra los tamaleros, güey. Nada más que yo hago mención de los tamaleros porque cada vez que estoy grabando, güey, siempre se les ocurre, güey, pasar aquí por mi casa. ¿Qué,ernel? ¿Quieres tamales? No, no quiero tamales, güey. Eh, te doy. Sí, valen cinco pesos o dos por diez o tres por quince. Oh, no mames. No te pases de verga. No le hagas tanto descuento, cabrón. Me vas a dejar. Pobre, güey. Te los voy a comprar todos por el pinche descuentazo. ¿Qué,ernel? Y si compras este cuatro, te los dejo en veinte. Si compras cinco, veinticinco, eh. Y si compras diez, pues te los dejo en cincuenta pesos. Oh, oh, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me están dando ganas de comprar por ese descuento los diez pinches tamales. Qué vergas hay aquí, güey. Oh, puto árbol, güey. Pensé que era... Pensé que había algo ahí. No sé dónde vergas estoy, cabrón. No sé dónde vergas estoy, pero... Ya estamos viendo algo distinto, eh. En este pueblito puede que sí haya gente, eh. Puede que en este pueblito sí haya gente. Vamos a checar con los binoculares por aquí. Vamos a plantarnos tantito. Ah, ni siquiera veo zombies, cabrón. No, 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 no. Este pueblo no vale verga. Este pueblo es un pueblo de guetos, güey. Pinche pueblo de puro gueto vive aquí en este lugar, güey. Puro puto gueto, güey. Bueno, bueno, bueno. Ese edificio se ve que podría tener buen loot. No sé si valdría la pena. Ah, se ve que... No hay por aquí un letrero. Aguanten, déjenme ver si de pura casualidad no hay un letrero por aquí. En la entrada de la carretera debería haber un letrero para ver en qué pinche pueblo de mierda, güey, me encuentro. Ok, vámonos a este lado, ¿no? Para ver si de aquel lado del cerro se alcanza a ver la gran parte del pueblo. Porque les digo, aquí donde estoy no veo más que pura shit, güey. No veo nada interesante, no veo... Güey, ¿cómo me haría el paro un puto carro, güey? Con esa madre... Es más, déjate tú del pinche carro, cabrón. Una motito, güey. Con transuelo, una puta motito. Con eso la haríamos, cabrón. Con eso la haríamos el putazo. Ya está cayendo la noche. Y hay un... Oh, what the fuck. Ay, güey. Aquí hubo... Pero cabrón, un puto lag cabrón, güey. Ay, 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 ay. Ay, alfa, alfa, alfa. Ven, alfa. Ven, 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 alfa, alfa, alfa. Ven, es un pinche perro. Ah, no mames. Pinche perro, oveja, culero, güey. Pinche perro. Pinche oveja que se cree perro, el puto, güey. La verdad es que estoy buscando... A ver si veo de casualidad algún carro, güey. Pero no veo ni madres, güey. No veo ni madres. Voy a tener que meterme a los foros de Breaking Point y ponerles ahí, cabrones. ¿Qué onda, güey? Yo soy el tan buscado que nos nos quilla la verga. Y los reto a todos que nos veamos en cabala, putos. Voy a entrar ahí a hacer ese grito, güey. Ese call out, güey. Porque la verdad es que estoy cansado de que estos cabrones huyan de mí, güey. Estoy cansado, güey. La verdad, uno, pues, como jugador experimentado que es, este... Pues dice, ¿sabes qué? Voy a... Sé sobrevivir y todo el pinche pedo. Pero a veces te hartas, ¿no? Te hartas de que la gente huya de ti, güey. Y, pues, no te quiere enfrentar, güey. Y, bueno, eso es de todos los días. Cada vez que yo grabo un gameplay. A ver, vamos a ver qué hay acá de este lado. Ok, parece que también está pelón para acá, cabrón. Güey, se me hace que estoy jugando ya en otro puto mapa, ¿no? Ya me habrá salido a la verga de chern... De pinche. De altis a la verga. A mí se me hace que estoy jugando en Sumatra. O yo qué verga sé, güey. Porque sinceramente no veo nada... Nada bueno, güey. Puro puto árbol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que ya... Creo que ya encontré un objetivo donde me puedo mover. Ok. Ok. Creo que tenemos detectado el objetivo. Así que vamos para allá. Amiguitos, creo que... Este... ¿Podría dejar aquí este gameplay? No. No, 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 no. ¿Qué voy a dejarlo? Ni qué chingados. Vamos a retomar ese puto lugar, güey. Vamos a retomarlo. No, la sencilla razón porque hemos viajado muy lejos. Hemos viajado desde muy lejos. Perdimos ya... Ya perdimos una vida, este... Eh, quiero que lo recuerden como lo que fue, ¿no? Alfa. Quiero que lo recuerden como fue. Todo lo que hizo en los gameplays. Este... No quiero que lo menosprecien. No quiero que digan... Ah, pinche perro culero roñoso. No, 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 no. Quiero que digan, güey. No, mames. Es más, cuenten todas las historias que conocen de Alfa, güey. A ver si las puedo sacar en un gameplay. Porque la neta, hay que hacerle, este... Un tributo a Alfa, güey. O sea, Alfa... No quiero continuar, güey. No quiero hablar ya de este tema, güey. Este... Estoy a punto de llorar, güey. Mi piel se ha puesto chinita, güey. Algo que causó medio raro fue una erección. Pero, les digo, ya no quiero hablar del tema. Este... Me dijo Pepillo Origel. Hazle un tributo mientras está vivo. Pero yo pendejo, güey. No, no, güey. No, no, nunca le va a pasar nada a Alfa, güey. Nunca le va a pasar nada a Alfa, güey. No, cabrón. Hazle un tributo a... A Alfa. Ya sabes. Te prestamos la oreja. No, Pepillo, no. No, pinche Pepillo Origel. O sea, tranquilo, cabrón. Ya... Ya no quiero hablar de este pinche tema, güey. Ya no quiero hablar de este puto tema. Porque compartí muchos momentos con Alfa, güey. Es... Mames, era todo lo que tenía, güey. Era todo lo que tenía, güey. Aquí en... Racky Pot. Entonces, este... Compartan las historias que le conocen a Alfa, güey. Les voy a contar una pequeña, güey. En una ocasión, güey. Me quedaba una pinche bala, güey. Una puta bala me quedaba, güey. En una Glock. Una sola pinche bala, güey. Y Alfa andaba conmigo, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación donde nos estaban siguiendo... No quiero exagerar. Pero eran 17 cabrones. ¡No mames, Kernel! Casi todo el pinche servidor contra ti. ¡Eh! Cállate a los cico. Es una historia de Alfa. Y pues... Eran 17 contra nosotros, güey. Alfa y yo, güey. Y pues me quedaba una bala, güey. En... En la recámara, ¿no? O sea, una bala. Y pues la fui y la saqué del cajón. No, no estaba diciendo. Una bala en la recámara de la pistola. Y pues le dije a Alfa. ¿Sabes qué, Alfa? A ti no te van a hacer nada, güey. Huye, cabrón. Esta pinche bala me voy a matar, güey. Me voy a suicidar a la verga, Alfa. Huye a la verga. Se libre, cabrón. Haz como tu sueño, güey. Lo que has deseado siempre. Como Lassie. La pinche... Escuché ruidos, cabrón, eh. Huye como... Como la película, güey. Como la de Lassie. Ándale. Ándale. Vete, Alfa. Neta. No es por mamar, güey. Pero pinche... Pinche Alfa, güey. Me miró. Me miró por el pinche... Pinche Alfa. Me miró, cabrón. A la verga, güey. Mató a todos los 17 cabrones, güey. Pero neta, güey. Me dijo. Casi, casi me dijo. No te mates. No te dispares. Por favor. Me dijo así, güey. Y yo pues... No mames, güey. Dije, verga. Este pinche perro es especial. Güey. Como que escucho un puto helicóptero. Qué chingados, güey. A la verga, me perdí, güey. Neta, güey. Dije, este pinche perro es especial. A la verga, güey. Es especial este puto perro, güey. No lo creía yo, güey. Pues pinche Alfa, güey. Con sus dientes, güey. Con sus pinches dientes, güey. Mató a 17 cabrones, güey. Neta, güey. Estábamos acorralados. Ya no teníamos a dónde ir, güey. Me quedaba una bala. Yo sabía que a Alfa no le iban a hacer nada, güey. Yo sabía que a Alfa no le iban a hacer nada. Porque, pues... Él es una mascota, güey. Y era muy inteligente. Y yo sabía que a Alfa lo iban a... Lo iban a agarrar. Oh, what the fuck. Aquí de nuevo otra vez. Slack. Este... Yo sabía que lo iban a agarrar como mascota, güey. O sea, además, era siendo tan inteligente, güey. Pues... ¿Qué se puede decir, no? Y me dijo eso, güey. Eso que les conté. Me dijo eso, güey. Me lo dio a entender, pues. Me dijo... ¡No te matas! ¡Por favor! Me dijo así. Como el del comercial, güey. Como el comercial. Me dijo así. No, ya no quiero hablar. Ya no quiero hablar de este tema, güey. Ya no quiero hablar... Yo sé que ustedes conocen muchas historias de... De... Alfa, güey. Por favor, déjenme en los comentarios las... Las historias que conocen de Alfa, güey. Para, pues... Hacerle un tributo, ¿no, güey? Hacerle un pinche tributo, güey. Porque creo yo que es lo mínimo que le puedo hacer a Alfa, ¿no? O sea... Tantos gameplays, güey, que vivimos juntos, güey. O sea, tanto... Tanto desmadre que hicimos juntos, güey. ¿Para qué? ¿Para qué, güey? ¿Para qué, güey? Díganme, ¿para qué? Yo tuve la culpa. No, carnel. Tú no eres el culpable. No, sí soy el culpable. Sí lo soy. No, carnel. No te culpes. No, que no... Que no caiga en tu conciencia. No. Sí. Sí fue mi culpa. Sí, sí fue mi culpa, güey. Yo no le di el trato que le debía de haber dado. No, carnel. Sí. Sí soy yo el pinche culpable. Me odio a la verga. Soy una pinche basura. Soy una escoria a la verga. No, carnel. No eres una escoria. Qué verga que sí soy una puta escoria, güey. Eh, eh, tranquilos. ¿Momento serio, cabrones? ¿Momento serio, güey? Vamos a tomar este lugar. Uy, uy, uy. No me acuerdo si fue... Aquí, güey. A ver, vamos a ver. ¿Hay loot? Wey, que sí hay loot, cabrón. Que sí. Ok. ¿Sabes qué? Debería agarrar esta, ¿no? Oh, pero es la misma. All M4. Acá. Hola, acá. Ok. Este... Oye, ¿esta la puedo usar como arma secundaria? No, nada más como arma primaria, güey. ¿Y tengo cuántos cartuchos? Cinco, güey. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar estos. Todos los que se puedan a la vez. Ahí está. Hay demasiado loot aquí, cabrón. Entonces quiere decir que no... Quiere decir que nadie ha llegado aquí a este lugar, eh. Es demasiado loot. Lo que no me gusta es el hecho de quedarme arriba porque... Aquí podría haber un heli. Fíjense que... Pues podría spawnear un puto helicóptero, eh. Ahí tiene las marcas de un helicóptero. Pero bueno, aquí voy a dejar este episodio. Este... Creo yo que hemos avanzado bastante. Sigo igual vivo, güey. No puedo creerlo yo, güey. Ya que... Cuasi dos, tres episodios con el mismo personaje. No puedo creer. Digo, desafortunadamente no todo se puede en esta vida. Pero bueno. Alguien tenía que morir, ¿no? Espero que dejen en los comentarios las historias que conocen de Alpha para rendirle un tributo, ¿no? Ya saben, un tributo especial. Y bueno. ¿Qué puedo decir, no? Así que bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, si les gustó denle me gusta. Alguien en los favoritos. Suscríbanse al canal. Y pues nos estamos viendo. ¡Adiós!